Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, donde estamos viviendo la incertidumbre frente a las próximas medidas económicas que pretende este gobierno de Lenin Moreno, que se encuentra en el fondo de la credibilidad, apenas con un 13% de personas que piensan que todavía puede hacer algo en el gobierno. La impopularidad de Lenin Moreno es la mayor impopularidad de un presidente desde que hay elecciones de 1979. Lenin Moreno representa en sí los Estados Unidos bajo control de Ecuador, pues debido a su incapacidad y a su ignorancia, se ha sometido a la política y decisiones del FMI que le exigen apertura a las transnacionales, es decir, le exigen por sobre todo que renuncie a la soberanía de sus recursos naturales y le exigen mano de obra barata. Pero, ¿qué significa si es mano de obra barata? La idea y el concepto que les mueve a los economistas en este momento que le asesoran a Lenin Moreno y que todos los días los vemos en la prensa, es que ellos piensan que si los salarios disminuyen, entonces la inversión extranjera va a llegar a Ecuador, porque aquí va a obtener más ganancias que invirtiendo en Estados Unidos, donde la mano de obra es más cara. Pero eso no es factible, porque en este momento Estados Unidos tiene una política muy clara en la que procura que cualquier producto fabricado fuera de los Estados Unidos con tecnología norteamericana, pero con trabajadores de otros países tienen que pagar más impuestos para ingresar. Es la doctrina que se aplica con China. Entonces, esto de cerrar las puertas a los productos que aunque tengan patente norteamericana sean producidos fuera de los Estados Unidos son un golpe económico muy importante para todos los países del mundo que hacen que la política de devaluaciones monetarias y de devaluaciones salariales signifique una pesadilla para los países, pero no atraiga capital extranjero. Estados Unidos procura que el capital extranjero de sus empresas, el capital nacional, la inversión, se haga en Estados Unidos y no en el resto del mundo. Se llama América primero esta doctrina. Entonces la idea de bajar los salarios, que es la que se está proponiendo esta semana, para atraer capital es una mentira. El gobierno de Lenin Moreno ha perdonado la deuda a seis empresas transnacionales que son petroleras, no son cualquiera. Podían haber pagado tranquilamente sus impuestos y se hubiera metido juicio si se hubiera demorado no había problema, pero hubiéramos tenido 4.500 dólares y no estuviéramos suplicando al Fondo Monetario Internacional dinero que en definitiva significa medidas económicas que amenazan la capacidad de compra de los ecuatorianos. por el contrario, Perú ya comenzó a vivir el colapso de lo que es el sistema neoliberal. El sistema neoliberal peruano, un país que ha estado en constante crecimiento y se considera una de las economías más sólidas de Sudamérica, ha colapsado no por el lado de la economía, ha colapsado por el lado de la corrupción. Y la razón es que Ecuador es un narcopaís al igual que Perú y al igual que Colombia. Y son narcopaíses porque hay una gran inversión por parte de los narcotraficantes. Y esta gran inversión en Ecuador fundamentalmente es por el tránsito de la cocaína, no por la producción. Pero en Colombia y Perú, la inversión más grande de dinero está en la producción y refinamiento de la cocaína. Y los dueños de este producto son ahora gente muy rica y poderosa, tanto en Colombia como en Perú. y esto es visible y se manifiesta en el hecho de que las narconovelas y la narcomúsica están haciendo furor en América Latina. Como consecuencia de esto, los partidos políticos peruanos, de primera mano lo sé, porque en el año 2017 viajé a Perú y estuve en la Universidad de San Marcos de Lima y ahí escuché toda una conferencia y una disertación sobre el problema de corrupción en el Perú en el que claramente los profesores universitarios de la Universidad San Marcos de Lima señalaban que los partidos políticos peruanos estaban contaminados por el narcotráfico. Eran partidos de narcotraficantes que tenían imágenes de personas de aspecto y apariencia completamente diferente a la imagen de un Pablo Escobar o de un narcotráfico, alguien como el narcotraficante Pablo Escobar ecuatoriano o el guacho. Allá los narcotraficantes están muy vinculados y muy emparentados con la crema y nata. Este mismo fenómeno sucede en Colombia. En Colombia ahora los narcotraficantes tienen títulos universitarios, maestrías y hasta PHDs. Se visten con terno, no utilizan la violencia, son eficientes empresarios. Su característica fundamental es el lavado de dinero. Es así como en Perú hoy Martín Vizcarra, que fue uno de los artífices de ProSUR, el movimiento para destruir UNASUR. También fue uno de los artífices del intervencionismo norteamericano en Venezuela. También fue uno de los artífices, junto con su presidente anterior, de la creación del Tratado Transpacífico del cual se ha salido a Estados Unidos porque no le resultaba nada ventajoso y que Ecuador pretende entrar a pesar de tener una moneda que no es suya y que no puede controlar y que no le permite competir en iguales condiciones que con el resto de países que tienen monedas propias y cuando les conviene pueden devaluar o pueden revaluarla. En esta situación, Perú se derrumba, ahora tiene un presidente y no tiene un congreso y el congreso a su vez ha destituido al presidente. Todo un lío judicial y un enredo sin norte y sin dirección que es el clímax de una serie de presidentes en la cárcel desde Fujimori hasta la fecha y estamos hablando de un proceso de deterioro que empieza en 1990 y termina y no termina hasta el día de hoy. Estamos hablando entonces de prácticamente van a tener 30 años de deterioro en lo que es el poder ejecutivo y la administración de Perú. Ecuador, por su parte, se enfrenta, a diferencia de Perú, que tiene una economía en crecimiento porque es una economía fundada en el narcotráfico y fundada en el oro, dos de los recursos más importantes en este momento y dos de los recursos que se manejan con ilegalidad. En cambio, Ecuador se fundamenta básicamente en la exportación de petróleo, la producción de flores, la producción de camarón, la producción de cacao y la producción de banano. Pero Ecuador tiene y enfrenta el problema de una gran fuga de divisas. Ecuador en este momento ha tenido, según nos informa la prensa internacional, la fuga en el gobierno de Lenín Moreno de 13 mil millones de dólares. 3 mil millones más que el dinero que prestó al Fondo Monetario Internacional. A eso se suma lo mismo que en todos los países latinoamericanos, los venezolanos están sacando dólares para enviar a Venezuela y finalmente existe una falta de circulante en las calles porque el gobierno no hace ninguna obra pública y al no hacer obra pública la gente no puede obtener recursos del Estado. Los préstamos que hace el Estado son préstamos para los empresarios. Por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional le presta el dinero si usted tiene ingresos superiores a los 100 mil dólares anuales. ¿Qué ecuatoriano tiene 100 mil dólares anuales de ingresos? Entonces, solo presta a los más ricos. Y estos ricos, una vez que tienen ese préstamo, lo que hacen es inmediatamente una parte lo hacen aparecer como inversión y la otra lo colocan como capital seguro fuera del Ecuador. Fuga de divisas. Eso es lo que estamos viviendo y esto se llama deflación. Al contrario que Perú, que ha tenido la obligación de devaluar su moneda con respecto al dólar porque el dólar se ha revaluado en el 30%, lo que hace que los productos peruanos están inundando Ecuador. Y así le va muy bien en economía y en exportaciones. Tenemos desde maíz peruano que ha inundado todos los espacios de Ecuador. Porque le sale mucho mejor vender a Perú en Ecuador en tanto que el maíz ecuatoriano no se vende. Está a punto de colapsar la producción del maíz ecuatoriano. También se venden limones, se venden naranjas y del Colombia se vende todo lo que es electrodomésticos. Hay un contrabando importante desde Colombia y este contrabando importante desde Colombia hacia Ecuador que llega de todas las formas es un trabajo de hormigas se suma a que el contrabando fronterizo es el primer camino y la vía que hace permeable la frontera para que circule luego la droga colombiana que en este momento es producida por más de 220 mil hectáreas de cocaína. La mayor cantidad de hectáreas jamás sembradas de cocaína de coca en Colombia. En esta situación es la que nos encontramos y por supuesto las medidas económicas de esta semana que es la devaluación de los salarios la disminución de la capacidad adquisitiva de cada uno de los trabajadores mediante un nuevo sistema de contratación que hace que los trabajadores sean cortados por horas mediante tercerizaciones y otras fórmulas que fueron rechazadas ya anteriormente por el gobierno de Rafael Correa retornan para facilitar la explotación laboral por parte de los empresarios ecuatorianos y los empresarios extranjeros pero a los empresarios extranjeros no les interesa la explotación laboral porque les interesa más la producción mecanizada que se puede hacer en sus propias fábricas ahora en Estados Unidos a tal punto se ve esto que en Estados Unidos los grandes terratenientes han retornado y hoy menos de 100 personas tienen casi el 30% de la superficie agrícola de los Estados Unidos son propietarios de millones de hectáreas de miles de centenares de miles de hectáreas cada persona tiene centenares de miles de hectáreas porque ahora ellos han descubierto que la mecanización agrícola les permite tener ingresos extraordinarios esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador las medidas económicas que anuncia el gobierno son unas medidas que van a producir la misma catástrofe que ya ha producido en Perú porque esta es una contaminación que ya viene desde Argentina ha atrapado a Perú y ahora le toca caer a Ecuador muchas gracias gracias